qué tal amigos se dice que para sacar fotos a animales hay que ser paciente se dice que para sacar fotos a niños hay que ser muy pacientes yo digo que para sacar fotos a animales con niños hay que ser un auténtico inconsciente bueno pues ahí os dejo un pequeño time lives de una de estas inconsciencias por supuesto con sus fotitos confío que os guste a ver vamos a entrar todos la idea es entrar vamos a poner una el perro de frente y os ponéis todos alrededor y 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 ¡Suscríbete al canal!